Uno de los elementos de las hipótesis que ha estado barajando el equipo que investiga, el equipo multidisciplinario, porque hay un equipo del Ministerio Público, hay un equipo de la Policía, hay un equipo del FBI, yo he tenido de dos de esas tres fuentes una hipótesis que da cuenta de que el destinatario del tiro no era David Ortiz, que hubo una confusión y que la persona a la que querían ejecutar no era David y eso ha generado obviamente una serie de conjeturas porque para mucha gente no es creíble esa hipótesis. Lo que la gente quiere creer es que se trató de un lío de faldas y que alguien mandó a ejecutar a David Ortiz porque David Ortiz le habría quitado o estaría interesado en una dama que le pertenecía a otra gente. Eso es lo que el morbo ha construido y es lo que quiere creer. Cuando resulte que se dé la versión de la que yo estoy hablando, nadie va a creer en eso. Pero no por el hecho de que poca gente crea, deja de ser verdad. Yo confío en la policía que tiene un equipo formidable, yo tengo lo que conozco de los informes que levanta el FBI, son informaciones establecidas a partir de procedimientos rigurosos y con el Ministerio Público no tengo por qué dudar de que quiera hacer un trabajo serio con respecto al caso. Tienen equipo de investigación para eso, si así lo quisieran hacer y creo que lo van a hacer así. Hay una información más reciente en el día de hoy que he recibido, que da cuenta de que el director general de la policía y el procurador general de la república pudieran estar viajando a Boston en cualquier momento para confrontar algunas informaciones que ellos tienen con un interrogatorio que le pueden practicar al señor David Ortiz, que está en Boston. Hoy recibió una felicitación, una reflexión muy bonita de parte de su esposa con motivo del Día del Padre que es en los Estados Unidos. Hoy aprovecho yo para felicitar a los padres donde quiera que se celebre el día. De modo que hasta ahí la historia, hasta ahí las versiones. Yo le digo a la gente, esperen que terminen las investigaciones que no se pueden apresurar para que tengamos al final lo que queremos, la verdad.